continuamos con el catecismo de la iglesia católica honremos y adoramos al espíritu santo porque creó en la iglesia al nuevo cristo que es el sacerdote y confirió la plenitud del sacerdocio a los obispos ven espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu santo mamita maría acompáñanos en este caminar no nos dejes solos cúbrenos con tu manto amén el único sacerdocio de cristo numeral 1544 todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en cristo jesús único mediador entre dios y los hombres primera de timoteo 2 5 melquisedec sacerdote del altísimo génesis 14 18 es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdote del sacerdocio de cristo único sumo sacerdote según el orden de melquisedec hebreo 5 10 6 20 santo inocente inmaculado hebreo 7 26 que bien mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados hebreos 10 14 es decir mediante el único sacrificio de su cruz numeral 1545 el sacrificio redentor de cristo es único realizado una vez por todas y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la iglesia lo mismo acontece con el único sacerdocio de cristo se hace presente por el sacerdocio ministerial sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de cristo y por eso solo cristo es el verdadero sacerdote los demás son ministros suyos dos modos de participar en el único sacerdocio de cristo numeral 1546 cristo sumo sacerdote y único mediador ha hecho de la iglesia un reino de sacerdotes para su dios y padre apocalipsis 1 6 toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal los fieles ejercen su sacerdocio su sacerdocio bautismal a través de su participación cada uno según su vocación propia en la misión de cristo sacerdote rey por los sacramentos de bautismo y de la confirmación los fieles son consagrados para hacer un sacerdocio santo numeral 1547 el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles aunque su diferencia es esencial y no solo en grado están ordenados el uno al otro ambos en efecto participan cada uno a su manera del único sacerdocio de cristo en qué sentido mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal vida de fe de esperanza y de caridad vida según el espíritu el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos es uno de los medios por los cuales cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia por eso es transmitido mediante un sacramento propio el sacramento del orden en persona cristi capitis numeral 1548 en el servicio eclesial del ministro ordenado es cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo pastor de su rebaño sumo sacerdote del sacrificio redentor maestro de la verdad es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote en virtud del sacramento del orden actúa en persona cristi capitis el ministro posee en verdad el papel del mismo sacerdote cristo jesús si ciertamente aquel es asimilado al sumo sacerdote si ciertamente aquel es asimilado al sumo sacerdote por la consagración sacerdotal recibida goza de la facultad de actuar por el poder de cristo mismo a quien representa virtuti ad persona ip 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 cristi cristo es la fuente de todo sacerdocio pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya numeral 1549 por el ministerio ordenado especialmente por el de los obispos y los presbíteros la presencia de cristo como cabeza de la iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes según la bella expresión de san ignacio de antioquía el obispo es tipo stout patros imagen viva de dios padre numeral 1550 esta presencia de cristo en el misterio no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas del afán de poder de errores es decir del pecado no todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del espíritu santo mientras que en los sacerdotes en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al evangelio que pueden dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la iglesia numeral 1551 este sacerdocio es ministerial esta función que el señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio está enteramente referido a cristo y a los hombres depende totalmente de cristo y de su sacerdocio único y fue instruido en favor de los hombres y de la comunidad de la iglesia el sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el de cristo el ejercicio de esta autoridad debe por tanto medirse según el modelo de cristo que por amor se hizo el último y el servidor de todos el señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a él con la atención con la atención Gracias por ver el video.